Mi cabeza está cansada y no quiere pensar El cuerpo está inquieto y da vueltas sin parar Se desata una revolución dentro de mi organismo Te pregunto un espejo y contesta, ya no sos el mismo El cuerpo logra quedarse tranquilo Pero mi mente demente no quiere quedarse de mi voluntad Y se va, y se va Dejando todo, no le importa nada Y se va, y se va El cuerpo se ha quedado solo y ella se va Va a arrancar el partido El árbitro mendocino Fernando, Pitosa, Pinoza Pino, Pitó Arrancaron duble a Ciudillo de San Carlos Comienza el partido Comienza la emoción Y usted lo vive Forza y Toc 97.1 Terrore tirándola hacia arriba El que recupera eso a Peti La tira para Galloso Le pegó el arco Contra el caño Derecho El gol de Argentino 95 de mayo Pierde Juventud Por un tanto contra Se habla en la cabina Galeano El Galeano Pasó Barra Cesar Arco Contra el caño Derecho Lo va a hacer de otro lado Tiro libre Pegó por arriba La barra Libero Al arco Libero Mano Juega a la derecha Para Carlos Ponce Pasó a la mitad de la cancha Va a meter centro Para De Francesco Cabezazo Las manos No hay un síntoma De bienestar De Grigoni Vente en el centro La bajada Travesaño Venga el travesaño Se va La cabalucha Ataca a Rodrigo Al arco César Que contra Enciende la luz Del estadio Le va a pegar más Le pegó Gio Al arco Arriba del ángulo La devuelve de Francesco Va para Cueva Le queda para Lucas Le pegó al arco Contra el caño De Francesco Y puede ser Centro y gol Centro y gol La cabezas de San Carlos La tiene La cabezas de San Carlos La tiene Gol de Villa San Carlos Ahora No perro No Convierte Está llamando en línea Está llamando en línea No sé por qué motivo No es cierto No es cierto El que Me da vuelta Y puede ser Me va con arco Un rechazo La hace Candelaria La tiene cerrada La ponchazo Bantó Está el gol de Garciabas ¡Oh! Eso es lo que falta Se enjarra para ver El desenlace De este partido Mete el centro El primer palo La bajaron ¡Oh! ¡Derrotó! ¿Y cómo hago para explicar? Va a buscar la Quintana Golpe de cabeza Entrega para Giova Mete el pelotazo largo Contra el área La carga Barraca Badula Buscar el empate Golpe de cabeza De Giova Está el gol de Giova ¡Sí! ¡Gol! 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 Para buscar el segundo Lugas uno Víde San Carlos uno Gol, gol, golazo De la City Rock 97.1 Cuando el árbitro Del encuentro Fernando Espinosa Hace sonar Su siluazo La verdad que hoy Una calentura terrible Pero hoy Dimos 20 pasos para atrás El equipo venía muy bien Venía funcionando De una buena manera Jugamos un primer tiempo Muy malo Con poca actitud Con pocos juegos Ni hablar Solo dos cambios En el segundo tiempo Segundo tiempo Seguimos Cambiamos un poco La actitud Pero el juego No apareció nunca Pero pues Igualamos nada más En actitud Y lo pusimos En un arco Pero con pelotazos Y no el juego Que nosotros Pregonamos Y practicamos Durante la semana Lo dije recién En el primer tiempo Al equipo Le faltó actitud Era un equipo Desganado Un equipo Que no tenía Como sin ganas Por eso Lo que dije En el entretiempo Y lo que dije Quedé ahí en el vestuario Pero Nada Lo vuelvo a reiterar Dimos 20 pasos Para atrás En un equipo Que venía creciendo Que venía jugando De igual a igual Contra Contra cualquier equipo Y hoy contra el último Con el equipo Que venía Para aguantar Y nosotros No hicimos nada Para ganar el partido Pero el equipo No pasa por Romero Cero Sino por Por todo lo colectivo El equipo funciona De atrás Hacia adelante Y el equipo Tenía funcionamiento Y juego En todas las líneas No solamente en Romero Romero Es un jugador De unas condiciones Terribles Es un chico Que hace 4 o 5 partidos Que viene jugando En primera división Yo le tengo mucha confianza A Musafé Pero hoy Hoy también había perdido Muchas pelotas No se sentía bien Entonces busqué Con Cavalucci Y con Massa Abrir las bandas Y tratar de aprovechar Los dos grandotes Que en ningún momento Lo aprovechamos Pero no de la De la forma Que lo teníamos Aprovechada Después más Con la expulsión Tonta de Rodrigo El equipo se quedó Sin generación Y nada Fue lo que fue Sí, sí Indudablemente Que cuando pongo Los jugadores Y el equipo No funciona La culpa es mía La mayoría del equipo Fue de muy baja producción Tonta Y muy, muy tonta Adelante del árbitro Un codazo Sabíamos que era Un equipo Que jugaba de esta forma Que venía A buscarnos A provocarnos Eso es de su arma Y nosotros entramos En ese juego tonto De hacernos pulsar Tontamente Sí, sí Tenemos un equipo Muy joven Pero eso no hay excusa Vos cuando juegas Primera división Te pagan Tienes que ser un profesional Y a la primera Trompada que le pegan De atrás A un empujón Respondió Con un codazo Yo me voy a tomar mañana Me voy a tomar mañana Para pensarlo bien Si tendría que haber decidido Hoy Me tendría que ir Porque lo que dio El equipo hoy Fue muy Muy lastimoso Muy malo Y bueno A veces cuando Las cosas no salen Futbolíticamente Vos tenés que entregar Otra cosa Y el primer tiempo El equipo no lo entregó A veces se lo tenés Pregunta a ellos Pero lo que dieron El primer tiempo Yo cuando digo Cuando tengo que defender A mi familia La defiendo unidiente Contra quien sea Y la defiendo En el momento En que la tengo que defender La verdad que no sé Yo lo que más recalqué Es más la charla técnica La quería dar Me quería poner La camiseta de Independiente O la de Bánfila Lo de Villa San Carlos Porque nosotros Le ponemos siempre Pero bueno Trasté de motivarlo Todas las semanas Porque sabía que era Un partido difícil Que ellos iban a A jugarse la última carta Y bueno Nosotros hoy No respondimos a nada De lo que Que vinimos hablando Y vinimos trabajando Durante la semana El primer análisis Es que perdimos Dos puntos muy importantes Hoy el partido Hay que tomarlo Como que se perdió Teníamos que ganar Si o si Visitábamos los puntos Con urgencia Y bueno Creo que Hicimos un mal partido Y al hacer un mal partido No lo pudimos ganar Seguramente Él lo vio de afuera Es así Nosotros andamos a la cancha Pensamos que hacemos todo Y a lo mejor no hacemos nada Es la realidad Lamentablemente No salieron las cosas No hicimos bien las cosas Y si él dice Que faltó eso Por algo será Pienso que Si no tenés motivación A entrar a una cancha Te tenés que ir a tu casa Es la realidad Creo que Más allá de motivación Nos faltó fútbol Faltó jugar A ser el protagonista La verdad que El último Hoy vino Hizo fuerte En nuestra cancha En ningún momento Hicimos un ataque Que éramos locales Y bueno Eso fue lo que pasó Lamentablemente Se llevaron Se llevaron un regalo Porque nosotros Hicimos las cosas mal No, no, no La gente es entendible ¿Qué más puede pedir? Viene a la cancha Estamos peleando Al fondo de la tabla Estamos peleando En la tabla del descenso No le puede pedir más nada Obviamente A uno no le gustaría No le gusta que lo puteen Es la realidad A ningún jugador de fútbol Le gusta que lo puteen Pero Entendemos la reacción De la gente Porque ellos Vienen, alientan Vienen siempre Hoy había mucha gente Y nosotros Estamos peleando atrás Vamos a ser realistas Hoy sacamos muy pocas cosas Creo que lo único positivo Que tenemos que sacar hoy Es el empate En el último minuto Nada más Yo creo que Si hacemos un análisis puntual De este torneo Somos un equipo Que generamos pocas opciones de gol Generamos poco No es que generamos mucho Y los delanteros Tienen opciones de gol No Somos un equipo Que generamos muy pocas opciones de gol Y lo pagamos todo el torneo Al no generar opciones de gol Por algo somos un equipo Que menos goles hacemos Por algo estamos peleando abajo Hay que sacarse la careta Y decir La realidad es esta La realidad es que Estamos peleando abajo Porque Hemos tenido a lo largo del torneo Muy pocos partidos De buen fútbol Y los que hemos tenido buen fútbol Hemos sumado Y hemos hecho las cosas bien No, falta mucho Eso no lo voy a hablar Porque falta mucho Acá ganas dos partidos Y te vas Por la forma que dividimos nosotros Y como dividen los otros equipos Falta mucho Pero la realidad es que Si no No empezamos No empezamos a mejorar No cambiamos Un par de cosas En el funcionamiento del equipo Y llegamos a ser un equipo Más ofensivo Más generoso En el arco rival Se va a complicar Por suerte Falta mucho Es la realidad Pero a la vez No está empezando A ahorcar la soga Y si no No cambiamos Esta forma de jugar Esta forma de plantear Lo mejor Se nos hace muy difícil Los resultados Respaldan al técnico Nosotros Hacemos todo lo posible Para ganar Y si nosotros ganamos El técnico seguramente Va a estar respaldado Si nosotros dentro de la cancha No ganamos No lo respaldamos para nada Yo no busco lo que vos tenés Yo no quiero hacerte ningún test Sigo siendo un gato en la ciudad Dame una oportunidad Tengo un ruso y a un yanqui Dentro de mi habitación Que se juegan mis zapatos Y mi foto de graduación En una cari Son las cuatro y no puedo dormir Salgo a la calle a pelear conmigo Solo me muevo bien Y la noche me tomo por él Alguien tira para abajo Yo me trato de zafar Alguien que grita entre los muestros Alguien que lo pago bien Pero venga Y aunque vengas Para bien o mal Tira Tira para arriba Tira Si no vengas a mirar No importa No importa Oh, tira 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 para arriba Tira No hay horas perdidas Por lo que es el amor Y solo que es el amor Tira Ya no podrás Quejarte si no encuentras Lo que tanto buscabas En tu corazón Y si te agarras los dedos Contra una puerta pesada Estoy seguro que tu grito Rompe a los vidrios de la casa Rosada La belleza de tu pierna Escapándole a las sabanas Tu sexualidad herida Y esta loca ilusión Que algún día Inventemos para todos Un mundo Mucho mejor Hola, hola, hola Sopla la vela Al pala Que yo apago en televisor Y que venga Lo que venga Pa' lo lleno Tira Tira para arriba Tira Si no ves la salida Tu boca Cuenta tu voz Tira 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 para arriba Tira 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 Tira, tira para arriba, tira, si no ves la salida Tira, tira, tira para arriba, tira, si no ves la salida Tira, tira para arriba, tira, si no ves la salida Tira, 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 si no ves la salida Buenas noches, muchas gracias Gracias